¡Ja, ja, ja! ¡Ni cómo ayudarles! Siempre estuvieron bien fejitos desde chiquitos, sobre todo tú, Willy. Hay cosas que nunca cambian. ¡Ay, cállate, güey! Ya quisieras tener el puerto y la elegancia mía desde pequeño. Tú, en cambio, estabas bien amolado. ¡Ah, qué te pasa, güey! Mira nomás qué chulada de niño. Número 1. Chevas. Ninguna niñez resume mejor al niño mexicano como la de Chevas. Canicas, valero, yo-yo, trompo... Todos los juguetes típicos mexicanos forjaron a Chevitas para que desde peque creciera siendo el más mexicano de toda la liga. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡El morro más mexicano y el adulto también! ¡Sí, señor! Se hace muy mexicano y todo, pero no manches. ¿Neta si vas vestido a la escuela? ¿Con guarache, sombrero y zarape? ¡Qué oso! ¡Quierete, rey! ¿A cuál oso? ¡Es un orgullo! Bueno, si acaso a veces le batallaba un poquito en la educación física, los guarache Air Max Force no eran precisamente los mejores para hacer ejercicio. Número 2. TIGUERÓN. Si ustedes creían que TIGUERÓN no podía ser más chico... ¡Ay, estaban equivocados! ¿Ya vieron qué tiernito se veía cuando iba con sus demás amiguitos a la escuelita? ¡Ah, todos ya iban en la primaria y el chiquitín parecía de preescolar! ¿A quién le dijiste chiquitín, puñetas? ¿Cómo que a quién, compadre? Pues al que iba de mameluco, zonaja, chupón y pañal. ¿Cómo que a quién? ¡Nya! 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 ¿Sabían, primo? ¡Un levantón de mochila en el recreo por toda la escuela para encontrarla tirada por ahí en pleno patio! ¡Fierro, pariente! Número 4. LAGUÑERO. Siendo aún muy chico, los papás de Laguñero quisieron un mejor futuro para él y lo llevaban todos los días de su tribu comarca a la escuela para que aprendiera español, conviviera con el exterior y entendiera las normas sociales y comerciales del capitalismo. ¿Y hoy en día Laguñero ser todo un empresario? Preguntarle a hermano menor Zorro Gidiondo. La verdad es que sí te la rifas, brother. Pero, ¿en eso de aprender a hablar español bien? Como que sí te quedaste corto, ¿no? Número 5. SORRY. Un niño alegre, apasionado y muy fiel a sus convicciones. Pero que siempre fue víctima de maltratos, burlas y humillaciones de sus compañeritos. Sobre todo de uno en particular que, curiosamente, era su vecino. ¡Qué manchado, Chevas! ¡Desde que éramos niños nunca has tenido corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo tomes personal, zorrito! ¡Ya sabes cómo son los niños de crueles! ¿Y por qué de adultos me sigues tratando igual o peor? Pues, ¿qué no ves que siempre hay que llevar al niño dentro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ora, güey! ¡No, Chevas! ¡Por favor, me duele! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándele! Número 6. Rusty. A pesar de haberse criado en una granja y de haber perdido a su mamá tan pequeñito, Rusty siempre tuvo, literalmente, los huevos para salir adelante. La verdad es que sí. Desde chiquito ya tenía semejantes huevotes. ¡Miren nada más! Aunque tengo que admitir que me costó superar lo de mi mamá. ¡Qué feos recuerdos! Yo creí que mi mami estaba en la rueda de la fortuna. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ánimo, Rusty. Lo bueno es que lo superaste, pero tengo que admitir que esa imagen me dejó un nudo en la garganta. ¡Ah! Debe ser por el hambre que tengo. Ahorita saliendo me voy por un pollito rostizado. ¡Ja, ja! ¡Like y comparte para una tercera y última parte! ¡Gracias!